Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Y el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje. Espero que les guste, que se suscriban, le den like y te invito a que activen la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube te notifica. Si tú quieres saber el paso a paso de cómo yo recreé este maquillaje, te invito a que sigas viendo el video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!